Aplausos Siempre me imaginé en el centro de la escena Como una idea Juna Aplausos Aplausos Akul Alcuma Alcuma Abonname Et Abonname Cat Sc Ou default Jadi ред I would have suffered every kind of anticipatory torment. Millones de hojas cayendo. Milones de hojas cayendo. Gracias por ver el video.